Hoy es jueves y como cada jueves nuevo vídeo de los sims 4 y tengo que dar las gracias a todos por los votos que habéis mandado mediante twitter no me quiero enrollar muchísimo no sólo deciros que ya han salido los sims 4 para mac la instalación es súper fácil es muy sencilla vale la vais aquí a jugar dentro de origin y ya está esta primera parte del juego es bastante parecida a los sims 3 te van a elegir dos ciudades diferentes o siempre hay dos o tres y yo estoy en willow que willow creek en esta casita que es la casita de gran hermano donde están todos los concursantes esta es la casa del gran hermano de mis sims ya existe ya estaba creada lo único que ha retocado he creado cositas el confesionario que les he creado mis sims a ver aún no he jugado mucho vale voy a estrenarlo voy a voy a jugar con vosotros vale aún no sé muy bien cómo va pero cuando crea los personajes tengo que decir que me gustan más lo de los sims 3 incluso mis favoritos son los de los sims 2 sobre todo el peinado de los sims 3 era como mucho más real que el de estos sims que parecen que tengan el pelo un poco de cartón pero bueno no sé como si no hay gravedad no cae el pelo pero bueno oye aquí el confesionario para que vayan a nominar y que vayan a lo que sea o a contar sus penas y aquí tenemos a los personajes aquí tenemos a jake aquí tenemos durmiendo a koala aquí tenemos hoy ella que moderna este su pijama uy esta es una mula aquí tenemos a megara en esta casa hay cinco camas a cinco camas y seis personas por lo que algunos tendrán que compartir como es la habitación de ella como es la habitación de sani parece un puticlub pero es lo más estaba son ámbula directamente va son ámbula y en la cocina que bonita de normal eso está como cerrado tenéis que darle aquí a las rayitas rojas para ver qué es lo que le pasa y es que tiene hambre y está cansada voy mirar mirar por favor mirar cómo anda paolo y el paolo que su forma de andar es femenina no se sabe si es gay o no eso ya se verá va a explotar un día de esto yo creo y este baño de donde ha salido pues koala va a cocinarnos para todos algo venga desayunar servir desayuno eso es huevos revueltos pues venga dale huevos revueltos vamos a ver que sigue durmiendo en la cama esta putiferia es muy ella la cama de verdad uy uy ay mira paolo por favor mira paolo ay 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 aunque se mea pensaba que andaba así de natural que se pone rojo y todo uy sani sani está muy triste que le pasa llamar al día de ayuda de tristes eh perdona atención a este momento llamar al línea de ayuda para tristes eh sani estás en gran hermano no puedes llamar pero bueno va te voy a dejar porque te veo muy mal chicos sani está muy triste mirarle la cara eso es porque es una romántica y no pasa mal seguro que le gusta a alguien de la casa amor ves mal de amores mal de amores tocar el piano es que es una romántica ella es adele practicar ya está a paolo lo que le pasa es que ha sido el más comentado de todos por twitter tanto para bien como para mal tengo que decir que mucha gente me ha dicho que es el favorito mucha gente que me ha dicho que sin duda es el mejor y que va a ser el ganador mucha gente pero mucha gente le odia o sea que no se sabe que va a pasar con él pero vamos ha dado que hablar por favor mirad me gara como se mea me hago pipí me hago pipí erklären esto vamos a ver ahí acá ahora no Amorosas, me gusta. Esto no lo tenía previsto, ¿eh? Yo he que ver la pose sexy de él. Atención, Sunny, de fondo, en pelotas. Dar primer beso. ¿Aceptará Orion el primer beso de Koala? ¿Pedir a hacerse novios? Sí, hombre, qué pronto. ¿Lo hacemos? No, 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 es muy pronto. Me sale, venga, va. Ida por bebé. Que sí, que quiere, que sí, que quiere. Hola, ¿cómo es ella? Prepara las velas, crea un ambiente romántico, koala y osa, van a hacer jiki jiki por primera vez. Han ido por un bebé, atención. ¿Cómo es ella? Ella es muy suelta, ¿eh? Y con las calcetines bien para arriba. Así me gusta. Vamos por otra parte. A ver qué hace Sunny. Lo que tengo que hacer es jugar un poco con todos los personajes, ¿vale? Por igual, voy a intentarlo para que no se note qué personajes son los míos. Porque si solo juego con los míos, sabréis cuáles son los míos. Para quien no lo sepa y para quien no se acuerde, son dos personajes de Laura, dos personajes de Fran y dos personajes míos. ¿Dónde está Paolo? Yo creo que Paolo es gay. Alegra del día. Elogio sincero. Es que, por lo que se caracteriza a Paolo es porque es alguien muy... le gusta animar a los demás y yo creo que por eso, pobrecito, pues tiene que animar a Sunny que es la triste. Y como está triste, pues Paolo, pues... la quiere animar. Cuéntale un chiste, venga, que es lo tuyo. Yo creo que ahora van a ser los mejores amigos, Sunny y Paolo. Paolo. Lo veo, pegad mucho. Romántica. A ver... Elogia al aspecto. Estás muy bueno. Sí, gracias, tú también. Dale ahí, ánimo, guapa. Como estáis viendo, más o menos, los Sims suelen ser como siempre. Venga, va. Sunny va a confesar la atracción a Paolo. Que todos creemos que es gay. Uy, mira de él. Jake está muerto. Jake está muerto, es un zombie, es un zombie, va a morir. Jake, tú puedes. Jake, despierta. Ya está, ya está. Vamos a dormir. Es que tiene pipí también. Madre mía. Jake es muy guapo, no sé si le veis. Mirame, ahora también es muy guapa. Por eso me gusta Jake y Megara juntos. Por favor, mirad a Koala pasándose por la casa así de fresca. Ahora, Oriol me hacele una pregunta subida de tono a Megara. Si se entera Koala de todo esto, no sé qué va a pasar. ¿Qué más? Usar frase de ligoteo. Pobrecita Megara que no sabe nada. Si Megara supiera que han ido por el bebé ya. Ay, pobrecita, Megara se siente coqueta. ¿Quién es la segunda? ¿Eres la otra? Por favor, mira a Sunny, Sunny es una personaje. Mirad. Vale, vamos a ver si Jake le apetece dormir en la cama donde está Megara. ¡Chantan! Mirad a ellas dos que frescas son. Es muy fuerte. Koala, ¿estás contenta? Sí. Muy bien. Ay. Escúchame, estás embarazada? Ay. Jake va a decirle algo. Frase de ligoteo. oh my gosh ha dicho ella oh my gosh ofrece rosa o qué bonito están enamorados me salen las manos me salen las manos me salen las manos oye pedazo tetas tiene me ganas no digo más y hasta aquí podemos ver hoy de gran hermano sims porque no pueden pasar más cosas porque me tiraría todo el día jugando lo que hemos visto como resumen es orion y koala han ido por un bebé estará embarazada no se sabe jake y megara están empezando a ligar pero no han hecho nada aún sólo que un beso oye ellos van poco a poco son muy románticos y son muy guapos y paul lo ha demostrado ser muy buena persona con san y que estaba muy triste de amores porque es romántica total y por eso quizás ella lo pase peor y le ha intentado animar y están muy bien juntos sani que es una romántica justamente no está con nadie no sabemos si está enamorada de alguien o no y paolo no sabemos por qué lado tira si por uno por otro porque su manera de andar bueno chicos tenéis que ir yendo al salón por favor observar el culo que tiene y koala que yo creo que se ha quedado de embarazada ese culo ya es de embarazada vale pues ya vamos con el resultado sani no estás nominada paolo si estás nominado ha vomitado koala ha vomitado durante las nominaciones koala está embarazada chicos me gara no estás nominada por yo no estás nominado koala si estás nominada si hoy se ha enfadado jake está sonriendo no estás nominado ok aquí se acaba el capítulo de hoy y los dos nominados son koala y paolo lo dicho anteriormente paolo tiene un montón de gente que le gusta pero hay un montón de gente que le odia así que todos los fans de paolo lo que tienen que hacer es votar por koala y a toda la gente que le gusta koala es votar por paolo porque tenéis que votar al que queréis que sea expulsado vosotros habéis nominado y vosotros tenéis que salvar y vosotros tenéis que nominar también una vez más que quede claro vale los dos nominados son koala y paolo la semana que viene el jueves uno de ellos dos será expulsado tenéis que votar por el que menos os guste porque queréis que salga de la casa vale en la caja de descripción voy a poner cómo tenéis que votar a quien queréis que salga expulsado vale no va a ser por twitter porque explico rápidamente porque se ponéis por twitter con los hashtags vais a ver enseguida quién de los dos va a ser el expulsado y quiero que sea sorpresa el jueves que viene porque si metéis en los hashtags veréis quién tiene más votos y no quiero que se sepa por lo que aquí abajo en la caja de descripción voy a poner el base muy fácil y muy rápido cómo hay que votar para echar vale aún así una semana más tenéis que votar porque queréis que salga nominado por twitter vale podéis nominar también por paolo y por koala por si acaso son salvados por ejemplo koala puede salvarse y puede caer otra vez nominada vale porque la semana que viene lo que haremos será expulsar a koala oa paolo y anunciar quienes van a ser los nuevos nominados vale tenéis una semana para comentar lo que queráis con el hashtag gh sims cualquier comentario que va a salir abajo durante el resumen el hashtag ghs seguido del nombre seguido unido vale seguido del nombre que queréis que salga nominado recuerdo que podéis votar por koala y por paolo por si acaso se salvan y para expulsar no va a ser por twitter abajo en la caja de descripción indicaré cómo hacerlo va a ser muy fácil muchísimas gracias por participar y el domingo tendréis nuevo vídeo como siempre el nuevo blog como cada domingo y acordaros de comentar me encanta que comentéis todos los vídeos que nos ha gustado más que no que pasará con koala y su hijo si es expulsada si no lo es que hará orión sí sí koala abandona que hará orión se buscará otra chica por ejemplo sani que está solitaria y con el corazón roto o qué pasará es que no se sabe no se sabe y si se queda paolo descubriremos quien será su amor si un hombre si una mujer no se sabe porque paolo pues es un poco un beso muy 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 grande hoy hoy y acordaros de suscribiros darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales o y por vuestras y ¡Gracias!